Eres mi sueño más lindo Eres tú mi despertar Eres como sangre en mis penas El calor de mi hoguera Eres mi realidad Llenas mi vida, mi espacio Eres mi abrigo, mi hogar Eres una estrella en mis noches Un suspiro de mi alma Eres mi gran amor Nunca, nunca, nunca me dejes Quiero ser en tu vida Lo mejor para ti Sabes Que eres dueña de mi alma Eres tú mi esperanza Mi razón de vivir Sabes Sabes cuánto te quiero Que mi amor es sincero Yo soy tuyo, mi amor Nadie, nadie va a separarnos Eres lo que yo amo La que me hace soñar Te quiero Tienes mi vida, mi espacio Eres mi abrigo, mi hogar Eres una estrella en mis noches Un suspiro de mi alma No suspiro de mi alma Eres mi gran amor Nunca, 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 nunca me dejes Quiero ser en tu vida Lo mejor para ti Sabes Que eres dueña de mi alma Eres tú mi esperanza Mi razón de vivir Sabes Sabes cuánto te quiero Que mi amor es sincero Yo soy tuyo, mi amor Nadie 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 va a separarnos Eres lo que yo amo La que me hace soñar Y claro Que somos points jump 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 jump